Mi amor, perdóname, dame una oportunidad, no volverá a pasar No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Es fácil pedir perdón cuando tú traicionas Bueno mi gente, ya empezamos Es fácil decir amor, otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada Solo con recuerdo Aunque por amor se perdona y hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Porque siempre quedan cenizas donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero no, no puedo Perdonarte no debo Oye Y si te perdono ¿Qué haré yo si pasa de nuevo? Es duro Es duro, ¿eh? Sonando Sonando solo buena música Escucha las palabras Si me enseñaste a creer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, ¿eh? Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Oye Aventura Aventura Amor Escucha las palabras Es duro, ¿eh? Es lo mío Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Hoy día olvidar Aquel romance Que ha pasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Dale Lo duro mucho Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Si me enseñaste a creer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tú, niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Cuando te fuiste En tu mente El amor De una instrucción Es de evitar El sufrimiento Me llamo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como el El fin de la volada Tú saliste Hoy por fin de la volada Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y como a mí también Y como a mí también Otro hombre es que le puede suceder ¿Y cómo dice? Y solo por un beso ¿Qué, qué? Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Te pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Sonando Sonando Solo buena música Oye ¿Y quién recuerda Estos clásicos? That's right Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan Que soy mujeriego Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees Y tú no crees en ellos Solo te importa Que los dos nos queremos Por mí que hable Y digan lo que quieran Bien o mal Me da lo mismo Te amaré La vida entera Hasta que no haya Oxígeno Si entendieran Que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Oye ¿Y cómo dicen? Y yo Soy adicto De tu cuerpo Eres la sangre En mis venas Y me aceleras El corazón Y yo Y tú Tan perfecta Como el viento No hay nadie En este planeta Que me completa Como lo haces tú Solo para ti Mi pena mami That's right Stealth Melody To the mix Oh Bueno mi gente Y nos vamos activando Poco a poco Yo soy Lex Sider DJ Antes con tan solo un beso Tu piel erizaba Ahora no vale nada Antes te decía I love you Y tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Y eras tú No que insistías Yo negaba A tu noviazgo Pero tú me convenciste Yo de tonto Te sacasó Fuiste tú Mi más grande fracaso Maldigo el día En que te conocí Me introduciste al amor Aunque sea Por su rato Pero pensándolo bien Maldigo el día Maldigo el día En que te conocí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Tus maletas en la puerta, el taxi abajo te espera Don't forget to leave me the kiss No, mi meta no es destrozar tus sentimientos El corazón es que me dice que no te lleva por dentro Dale Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Tú serás la cinela Cuánto el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu duele que sigo Que me pregunte como te conquisté Que anote mis truquitos en papel No basta los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye Sonando Sonando Solo buena música De Romeo Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Y ahora, dice Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Junto a mí tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Y aunque te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Y me pregunte cómo te conquiste Y anote mis truquitos en papel No basta en los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Tu grupo favorito, mami Oye, musiquita de la buena Dice Cupido no te entiendo A las rejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata Amiguita Música y energía Para tus sentidos Música y energía Something special Que yo pienso Sonando buena música Dale Las maletas en la puerta Ellas se van a marchar A la guerra Por su patria Sin fecha De regresar Música y energía Dice a los niños Recen mucho Por su padre Los voy a extrañar Música y una esposa Preocupada Con agonía Con ganas de reclamar Oye ¿Y cómo dices? Música y una esposa Y nos protege Como tú siempre lo has hecho No duramos y dormía Acostadita en tu pecho Y despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta Navidad ¿Quién al mundo del arbolí? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Sonando Sonando Solo buena música Otra copia brogal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Y ahora Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar Maldito sentimiento Cantinero Cantinero Porque te amo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No juzgo tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma Pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa Dale No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Pero chaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas En tu cama Pero yo fui Quien selló Tu corazón Tú has fallado Ciega amor Es sin saber por qué Has querido Fuertemente No es de nivel Y me cuenta La almohada Ha presenciado Mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Sonando Sonando Solo buena música Alivia la conciencia Aflógame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo Solo tengo el apellido Pero me siento celestial Si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos Equivocaciones No te impiden ser dama Música y energía Para tus sentidos Bueno mi gente Y seguimos Seguimos con los clásicos De la bachata Queridos hermanos Si hay alguien presente Que se oponga a este matrimonio Así que Hable ahora O calle en la silla Actívate conmigo Yo me opongo Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Ponga posa esta hora Ya le explico mi motivo Y quien soy yo Y que me escuche Ese estúpido Ingrata Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos los dos Compartir un corazón Mas hoy se casa Para intentar No hablarle No pide por favor No voy Renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de este gracia Si no es Como la gente A la como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin De una novela Nuestra historia La más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel dominio No devuelve El primer besito Y sin un pacto De palabra Mi río Te amo Tú me amas Ella que venga El fin del mundo Ni la muerte No se para Y esas madrugadas Que escalé Por tu ventana Tu perrito Me ladraba Y tu padre Le levantaba No contaban Con mi astucia Nunca, nunca Me agarraba Mi madre Rebuscando el ruido Y yo debajo De tu cama Como olvidar Ese colegio Donde estudié Tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te hagan El amor Tu almohada Fue testigo De las noches De pasión Tú perdías El control Y hasta te excito Conmigo Tus días amargos Remedías Con una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje Fue muy necesario Y la carta Que te enviando La recibiste Mira el daño Mi amor Pero tú eres loca El amor Es lo más raro Que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable Ni le pones atención Sabor Dale Si otra persona Le das Una flor No pues si entregas Tu corazón Si ocurre Una desilusión Pierdes la esencia Y la fe En el amor Oye Oye Que sentimiento Sentimiento Mami Sentimiento Mami Aventura Hasta en un sueño Tus deseos Intenté Yo complacer Por ti Por ti la luna Alcancé Y en mi jornada Un angelito Me encontré Me vio muy triste Supo que Perdí la fe En mi sueño No veo rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba catedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero Me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo Que no puedo Ni debo Que quiero La vida Por ti Tercero Que mi destino En el amor Corre peligro Y advierte De ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Y su vida En el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Todo el cariño Se prepara Para donde estás Vamos ahí Vamos ahí James Dale El amor Es lo más raro Que ha podido Existir ¿Quién de ti Se enamoró? Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das Una flor Una poesía Y entregas Tu corazón Si ocurre Una desilusión Pierdes la esencia Y la fe Le da Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella Y el diablo entre una iglesia Si es que llega ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor Hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el primero En ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas No se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no veas Que sigo viviendo No es asunto De tanta gravedad Tú y yo No nos podemos separar Por un deslice Esto no puede terminar Es normal Si tú no estás contigo Que nuestro idilio Llegue a su final Es normal Si tú no estás contigo Que tú duermas Con otro y otra Tenga que besar Es normal Si tú no estás contigo No es imposible No lo puedo aceptar Voy a romper Todas tus cartas de amor Para que no quede Huellas de mis sentimientos Voy a sacarte A fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu enemigo Oye que rico Sentimientos Maldita Oye por ahí Un saludo para El monito Vamos ahí No No se puede ser Tan bueno en esta vida Das amor Y te devuelven Las espinas Hay amores Que te amargan La existencia Y te llenan De mentiras Ahí Tú Me envolviste En un mundo De fantasías Y ahora entiendo Que jamás Has sido mía Aquí está la puerta De más de mi vida Dale, dale Voy a romper Todas tus cartas De amor Para que no quede Huellas de mis sentimientos Voy a quemar La última foto Que quedó Y que las cenizas Se las lleva el viento Voy a borrarte De mi historia De amor Tú solo me diste Malos ratos Y tormento Voy a sacarte A fuerza De mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno Y ya son las 12 En la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta Para ti Solo pensando En todo lo que sucedió Y en los errores Cometido en ese amor ¿Cómo es posible Que mi esposa Me botó Mi hogar Mi alma Todo lo destruyó Y me quedo solo Frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela Terminó así Así En papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta Que te escribo Mi últimas letras Y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible Que no sepas Perdonar? Y querida amada Este fracaso Se lo dejo al destino Prometo Que yo nunca Quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo He tratado De arreglar la situación Pero me echas Como un perro Sin valor Cada minuto Me enveneno Con rencor Al ver tu cara Solo crece Mi odio Sé que al final Solo te vas a arrepentir Te das cuenta De todo lo que sufrí Cuando regreses Ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Sonando Sonando Solo buena música Hey mi gente Se viene uno De los clásicos Uno de los clásicos De la bachata Así que bueno Vamos ahí Dice Mi corazoncito Está de luto Por tu amor Prende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco lejos Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comenté al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío 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 No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No No es amor Lo que tu sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te ibas a hacer cosas Así funciona el corazón Y nos fuimos Se reciba la mañana Y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo que tú sientes Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito Mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Es ilusión de corazón Oye maestra Fuimos Maestra Enséñame usted Oh, oh, oh Que pude ser Que yo la quiero ver Por primera vez Soy un hombrino Como siempre Todavía Necesito Necesito Una mujer Que en las noches Me le dé a la luna Volando alto Sin dejarme caer Dice Esa mujer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Dímelo, Niki Tu cara, el cuerpo De una mujer Activa Oye, ¿cómo dice? Lo cantamos Maestra Enséñame usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Sonando Sonando Solo buena música Oye Y ahí el saludo Para Barber Jeff ¡Activo! A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios ¡Ay, ay, ay! Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Dónde está la vieja escuela? No me amas a mí Dice Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Y para todos los bachateros Estos son temazos Solo temazos Musiquita líquida Musiquita líquida Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Su caminar tan seguro Sus ojos claros Como ninguno Y una sonrisa Flor de piel Oh, oh, oh The Spanish Girl Oh, oh, oh The Spanish Girl El alma llena de orgullo Con un carácter Siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, oh, oh The Spanish Girl Oh, oh, oh The Spanish Girl Oye, chicos Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Dímelo, Fernando Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad Y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 oh The Spanish Girl Oh, oh, oh The Spanish Girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, oh, oh The Spanish Girl I'm the Spanish Girl Sonando Sonando Solo buena música Sonando Sonando Solo éxitos Éxitos tras éxitos Y seguimos Seguimos Con la mejor música Yo soy Legsider DJ Actívate conmigo, dice Me gustaría hacerte el amor, me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello, te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto, por eso quiero comerte a besitos Dice Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Me gusta estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me recibo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablarte en mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Y tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Y tú, bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Música y energía para tus sentidos Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba de lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba, que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, ay no, 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 no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Música Ay, y sigue el chaval Con la Rosmaría Claro Perdona, volví A molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Volviste tú A molestarme otra vez Quedaste tan aficiado de mí Y eres que vuelva otra vez Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Ay, ay, ay Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apes Y por mi culpa hoy estás perdido Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar Oye También te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Y vamos ahí Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apes Y por mi culpa hoy estás perdido Y vamos a subir Ay, mamá Vamos a subir de ritmo poco a poco Yo soy No me hagas sufrir tanto, por Dios Es que tu moreta tanto No me llames más Ajá Sonando solo buena música Oye Yo soy Lex Sider DJ Y seguimos Seguimos con la mejor música Vamos ahí ¿Cómo dice? Yo creo ir a arrepentirme de los hechos Dios va a no se equivoque Te me puse en el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Dice Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio, mujer Ya se tempecé, llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó, Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? ¿Ajá? Te adoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo, mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Yo de veras Con más amor Ahora El hombre de tu vida Sonando Sonando Solo buena música Me vive soqueando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena, mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena, mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿y cómo dicen? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Ésta es por eso Se te nota Se te nota Se te nota Mamá se te nota Se te nota Se te nota Mamá se te nota 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 Y se te nota Se te nota que te gustó este mix Y bueno mi gente Muchas gracias por Por escucharlo Vamos a seguir con más mixes Este ha sido el mix de bachatas Así que bueno Te espero para la próxima Yo soy Lexider DJ